Música Buenas gente, yo creo que estoy pensando en el canal Música 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 Ok, mira, para los que no saben cómo se juega, mira, el primero que tengo es este cubo de balde, y mira, si vos tenés ese mismo color, no, yo acá estoy escondido de este, de, de, de este monstruo, sí, flaquito. Bueno, yo me pongo así, y mira, el pie me va a perseguir, ¿no? Pero yo me pongo así, y el pie no me va a matar, porque yo estoy del mismo color. Pero, si yo, no sé, me pongo el uno de distintos colores, el pie me va a encontrar, porque no estoy del mismo color de pared. Yo tengo que conseguir el color de piel, y el color de la pared, así que es perfecto. Y después, si yo no, mira, algunas veces, nosotros no vamos a tener color, no, 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 no vamos a tener ningún color, y nuestra skin va a estar normal. Pero si yo, nosotros nos pongo una pared, nada mata, nos va a matar. Bueno, si entendieron, si no entendieron, voy a hacer un tutorial que yo no lo he hecho acá, nada, es remandante. Para identificar que está cerca, toda la pantalla se va volviendo con líneas. Mira, ahí está. Este es el de ahí, es el de ahí, ese monstruo que se ve medio a medio. Mira, ahí está. Y ya está. Mira, meisteré. Mira, tengo muchaança. Mira. Mira, ahí está. Mira, 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 mira y yo, eso. Mira. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ? no 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 hay ni empaturas, se hace verdad Por eso yo había visto otros videos de que Encontrar el toque ese Ah, es un pincel De perro Adentro que hay otra cosa que hacer ¿Qué es eso? No es un peso ¿Qué es eso? No, no, no No, no, no No, no, no Tengo que tocar La mato o que? ¿Eso pareció? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, eso no lo encuentro seguro Acá hay un pincel Tenemos que recolectar pinceles Para... Para guiar a la salida Los pinceles también los puedes conseguir con un minijuego O algo así Mira, yo acá estoy escondido porque la pared es muy chiquita Y el monstruo no entra Mirá, estaba ahí No estaba ahí Si se mataba yo solo ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pero si... ¿Quién más? Azul Ahí se me rotó 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 Mira, creo que caí un pincel Soy negro Soy negro Y ahora me caí un pincel No hay No hay... Hay... ¿Hay dos? Va, hay uno O sea, tiene que... Tiene que haber uno, pero... Una persona Me giró gratis Y creo que te puede tocar ser monstruo Un minuto Que hice ese monstruo Un minuto Si, 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 si ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el minuto ¿Qué es eso? Si me gustó el minuto, pero No me lo tomo Buah, regolquiera está Ah, regolquiera Si, a ver, ¿dónde está la cantarilla? A ver, yo estoy seguro A ver, ¿qué es esto? Me falta uno, creo ¿Y qué hay adentro? Y un aula Y un balde azul morado Si, esto es el monstruo Está como medio metro Por acá Hacemos por el lente No, no Ya fue muy Pero No está en ningún lado la cantarilla Acá estoy protegido Verde Morado Ya está ¿Por qué contagious? sabía que estamos en dorso acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 por favor, no. ¡Mamá! Listo, tío. ¿Ya salió? Ay, no, ya salió. ¡Jo, jo, jo, jo! Mira que hay que ver acá. Un pincel, vamos a ver 5 de 3. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 5 de 3. Nos faltan 8 pinceles. Vamos a ver. Nos falta... Sí, creo que nos faltan 8. ¿Sí? Listo. Ah, qué hija. Ay, qué hija. Acá está. Listo. No, 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 no. No me quedo fácil. Mira cuando el ternido me sacó. Ahora creo que vamos a obtener un color. La más fácil, está bien, me muero. Ojo, y eso de allá. Mira. Y esa puerta de allá, no, que mami, es interesante. Es que me gusta morir por eso. Mira, acá va donde yo voy. Y esto, eso no puedo. Mira. Es otro. Vamos, eso va a ser el del otro. Lo que necesitamos es un... Acá puedo caminar libre porque ahora ya puedo esconderme en las paredes. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Verde Pues ya está el verde O sea, si ya está el verde ¿Por qué lo ponen de vuelta? Mira acá Una buena adicción a tu colección No hay nadie Me escondo Está cerca Me voy por acá Al pie con el mar Mira la tabla Mira la tabla sigue por acá Se va y me voy yo ¿Viste? Amarillo, amarillo Verde y verde aparecía No hay nada más que pasó Acá Que se vaya, que se vaya Y vamos nosotros Acá Acá, acá Vamos a ver si quieres reír Azul A ver si por acá está con un naranja No, espera Esto nos puede ayudar, estamos ahí Por el eje de la derecha, el eje de la derecha Casi el otro gachado No hay manera No hay manera Y tanto que ya ¿Dónde está esta? No, me estoy yendo para No hay manera 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 Si No hay manera Si, no Procurá Eh Bueno Procurá a tu pelo tranquilo que... no, estará seguro va por acá necesito encontrar la pared naranja destornillador vamos por acá por acá, por acá, por acá se va seguro de vuelta vamos por acá por acá, por acá y no encuentro nada no, no, no se va seguro de vuelta no, no, no no, no no, no no, no no no, no no, por allá no, no 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 ¿Qué pasa si se pasa? Es de Mikey, donde está arriba del todo. ¿Qué se va a ser que se hace más que se hace más? ¿Qué se hace más? ¿Qué se hace más que se hace más que se hace más? ¿Qué se hace más que se hace más que se hace más que se hace más? ¿Cómo se va acá? Ya no hay mal lugar, que nada que es... Está por acá, ¿no? ¡Está bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Lo bueno es que todo... ¡Listo! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Mirá! ¡Te juro! ¡Este era el naranja! ¡Yo lo... no! ¡Es que yo lo vea como amarillo! ¡Y nada que vea! ¡Es verdad! ¡Tu poder está más iluminado! ¡Es un lobo! ¡El lobo de Andy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡La primera! ¡Es verdad! ¡Vamos a ver acá! ¡Tuvimos amarillo! Va, no era chiquito Porque Este juego ni he quiteado de chiquito 2, 2, 24 No Mira 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 la manera que íbamos a hacer No, dale Por acá, por acá, por acá Chico, no está grabando Chico, no, me mata Oh, no, ok Ah, me resusté, me resusté Chico, no, no, no No puede Bien, ok, bien, bien Por ahí Acá no podemos, no, imposible No, 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 no Bueno, bueno Para mí no está Buen un cuisto Ah, me reparo Un paro cardíaco Ah Estamos en el final Estamos en el final Bueno, esperen Esperen que voy a Por fin, por fin, por fin No sé cuántas veces me caí Ah, mira, tenemos color verde Espera No, este sí también lo vimos Este también lo vimos Y la llave ya vimos que está allá Ok No, el verde lo revimos Lo recontra Re revimos el verde Eh, eh, eh Eh, eh Estaba por arriba Por abajo Por arriba, por abajo ¿Qué? No No, vamos por el otro lado Porque me queda mejor por allá Vamos por allá Y Tenemos que Agarra por acá No hay nadie por allá Cache No hay nadie por ahí Guau Qué bonzo Ahí está Espera, espera, espera Ahora sí Le 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 leo Uy ¿Qué le pasó? El carro Creo que acá hay un verde ¿Viste? Es que yo soy inteligente Ahí hay un verde No es el verde que yo tengo Es otro verde Otro verde Es otro verde Dice verde Pero No es que verde Color Una pieza Una pieza y una pincel Eterno reloj ¿Y por qué se no puede ir por acá? ¿Cómo hacerse diseño? Yo me voy al sol Porque Dios me llamó desde el tonto El camino está por allá no hay nada por acá no, 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 no tenemos que dar importancia a él una estrategia de genios no dar la importancia a él vamos por acá por acá, por acá no estamos conmigo ¿qué tengo acá? ¿cómo podemos romper esto? vamos a romper pero había una escalera, ¿o no? sí, sí, había una escalera por acá vámonos por acá no, no, no sí, era excluido este es el formalizado deje ¿no me vio? ¿Dónde yo? ¡Mami, quiero el desayuno! ¡No! Mirá esto por ninguna parte. Lo habíamos visto, pero... Como que cada vez acá se ve más oscuro. No, 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 no. ¡No! ¿Cómo vas a poner mi email? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se creía? ¡No, no, no! ¡Mirá! Tengo aliceo que se me ha puesto a ver, ve. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡No, no pierdo nada! ¿Comienza todo de nuevo? Bueno, esperemos a... Aquí está. Primera puerta. Sí, agarramos este destornillador. Que yo ya lo vi. Destornillador. Ahí está. No. 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 Ya sé cómo conseguimos esta. Esta ya la recondré. Vi dónde está. Mirá el toque de ahí. Mirá esa. Ahora acá tenemos el amarillo que ya lo vi. Amarillo. Y acá vamos a hacer el parkour. El parkour por acá. Y nada más. Nada más. Nada más con dos intentos ya lo hice. Pero... ¡Tenemos el color verde! ¡Regresamos de vuelta! Así que... Ahora sí el gameplay... Ahora sí el gameplay sigue. Bueno, yo lo había visto el verde. Bueno, yo lo había visto el verde, eh. Ya te voy diciendo que yo lo había visto el verde. Ok, destornillador. No, estamos yendo a la zona segura, me parece. Porque en estornillador estaba ahí, en el tope de la zona segura. Así no. Así que... No. Yendo por acá. Ok. Estamos por ahí. Estamos por ahí. Tenemos el ping. El ping está arriba del todo. Entonces el ping... ...le hay que estar cerca del verde. ¿Cómo sabemos esto? Es facilísimo. Se pone acá. El... El cosete ese se va. Vamos por acá. Hay que ir por arriba. Tenemos una zona segura. No, no vale la zona segura. Vamos por acá. No, no, no tengo ningún problema. Eh, pero tengo que ir por ahí. Y acá... Vale, pues. Por ahí... Acá... Ahí están. Me lo voy a decir a este tipo. Porque este es el tipo de ruedas. No. 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 No, no. 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 Verde, 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 verde. ¿Dónde está el archivo? Si lo ayudo. Ven, 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 ven. Bueno, listo, que se recontra la red, que se te pierda. Y por acá, si no me siguieron, se está. A ver, estoy acá. Ah, yo necesito nada más pinceles. Esto es... Sí, ya sé, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Sí, lo habíamos visto, lo habíamos visto. Está la puerta roja, creo. Sí, algo, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya sé dónde está. Ya sé dónde fucking está. Esa es la puerta de este color. Ya sé dónde está. Es que fuimos a una sala, ¿no? Fuimos a la sala. Y tenía esto para hacer el parkour. Y te dan un pincel o... O algo por el estilo. Y bueno, y al lado de eso está la puerta de nuestra. No sé por qué cuando te aparecían los colores, los pinceles, eso, bueno, ahí está. Vamos por acá. Ya sé dónde está, está en una puerta, algo por el estilo, ahí no sé. No, necesito buscar... Acá es que ya sé yo, con el... No, 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 no está nada acá, eh. Ah, por acá. Eh... No, no, el puzzle... Ah, no, no. Estamos acá. Hicimos la revoluquina. Hasta la mi color. Ah, llor. Oh, llor. ¡Suscríbete al canal! 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 está tan f**king cool qué意思 limitado, limitado, limitado ¿qué es? no qué bonito qué bonito pesadillas cuatro no 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 hay uno de dos I love Bill ¿Quieres Bill y el monstruo? ¿Quieres Bill y el monstruo? ¿Quieres Bill y el monstruo? Se asura bien, pero no existe tanto No tengo color No puede ser Ahora soy trigueño Ah, destornillador, vení, vení No, ven, ven, ven Ven, 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 ven 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 Yo trato de ayudar, eh No, por allá no, está por allá Está por allá Bueno, se re desconectó Ah, se rindió Te juro que cuando yo perdí Perdí todo, mirá, te juro que me iba a rendir Acá está la élite De lo guay Está por acá algo Por el amor de Dios, no hay nada Cuando fuimos nosotros ¿Dónde estaba eso, eh? Creo que por acá Pero por qué me empiezo Eh, esta ventana parece Normalmente van a romperla Está acá, está acá Con un martillo, mirá Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Acá está Por fin Ah, el azul, sí Ya lo vi antes Ah, por fin Ahora hay que ir arriba del todo ¿Qué hay que hacer arriba del todo? Mirá, estamos cerca Ya estamos cerca Ya estamos cerca Mirá, el de uno no encontré Le dije, está cerca Le dije, le dije, está cerca Le dije, le dije, está Motosierra Creo que está Ahí que irá donde estábamos Ah, no encontré una Ya encontré toda una Me di cuenta Ah, la tabla ya sé Dónde está Pero primero vamos a hacer Creo que acá perdés todo Creo Ya se va a hacer la tabla Tenés que ir a la zona segura ¿Desde la zona segura? ¿Entre hace una parada invisible? ¿Invisible? ¿Invisible? Morado Ya se va a estar morado Púrpura Bueno, morado Púrpura Si no es púrpura Es morado Bueno, por lo menos Tengo un color Ah, no Es púrpura No es morado Es púrpura Creo que si yo Agarré la tabla Creo que si yo agarré la tabla Yo quería censura En camino por acá No pasa Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Ok, creo que eso De la cantalilla Que se haya, que se haya Que se haya Estamos yendo por buen camino Y la zona segura Ajaja Llego a darme una tabla Y quiero que pueda poder El color púrpura Está acá en la tabla Otro por acá Vamos por la escalera Ponemos la fucking tabla Eh Eh ¿Dónde está? Ahí está Ok, una sola Esta de la izquierda Acá arriba La otra Esta que yo Sí, creo que hay Me di cuenta De que yo Tiene una familia Está el padre El que está pintado azul Creo que es él Escared Y creo que ya Se ha entrado Total Está acá Creo que está acá Igual vamos Tenemos que ir entrando Por cualquier lado Lo último me morí Llamo es una hora Y un minuto Con diez segundos ¿Dónde viene? Ok, espera No, no está acá No está No, no Que yo ya lo había visto Púrpura Son casi La fuck misma Zona segura No, no, no Me di cuenta Pienso que en el chapter 1 Está con dieciséis No sé qué Con dieciséis pinceles Y dieciséis colores Mierda Están todos vestidos de verde Y soy el un... No, están todos vestidos de rojo Y yo soy el único Que veste el color Púrpura Ahora mío Voy a justiciando Los últimos colores Morado Púrpura Ah, viste Era hoy El morado Púrpura Es lo mismo Claro Re bovio Yo toqué y no sé cómo salió Ah, bueno Creo que me falta un Un pincel, ¿eh? Un pincel, ¿eh? ¿Habamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, 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 espera Algo debe de haberse destrozado ¿Dónde estaba eso? Decía, esta ventana debe haberse destrozado ¿Cómo no puede destrozar? No me entendés Sí, 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 sí O ir por una, o ir por otra No es esta ventana Si, algo hubiese destruido O estaba en la alcantarilla Es verdad O estaba en la alcantarilla O no Yo me parezco re dramático Diciendo eso O estaba en la alcantarilla O a él se murió Es un misterio que nunca se resolverá Pero no pasa nada Pero Una vez me convertí en negro Y fue Lo mejor que me ha pasado Mentira, fue lo peor Porque no me podía esconder en ningún lugar Y después Tuve Que pasarme Esto Es un aire y una llave O Algo por el estilo, huevo ¿Cómo se usa más? Ah, no, no, no Está acá No O sí Bueno, vamos a hacer una vez más Espera, espera, espera Que me di cuenta que no Porque necesitabas Un Una llave y un aromas Ah, causa No No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo rogues no tengo rogues y la ciencia un 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 ¡Ay, qué miedo! Si ustedes licen el pan y lentejas Y todo el pueblo canto Arroz con habichuela Voy a corretear porque si no me agarra el calzón Pero se la comió entera Acá está, ahí está Está ahí, está desde aquí A ver si lo voy a atar a arroz Esto puede llave Ahí Bueno, esto estuvo demasiado fácil Me mataron dos veces Ya sé dónde está esta llave Así que Bueno No me voy a despedir No me voy a despedir Porque todavía no terminé más la inversión Pero ya sé dónde va esta llave Aquí, de vuelta La selección ¿Cuál es? ¡Cat applying! Pero no sé ahora La selección Tú SCH millennials Lo que hiciste ¡Vamos! No, 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 no. Eh, tengo algo. ¿Qué es el que está? ¿Qué es el que está? ¿Qué es el que está? No, 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 venga. No, no, venga. Corre, a ver, a ver. Me tengo que fijar bien por dónde va. Tengo que hacer dónde está el final y eso, pero... Lo que yo trato de buscar es la zona segura y quiero que se vaya. O sea, quiero que se vaya, sí. Se queda al cien por cien. A ver. ¡Adi! ¡Levantate que se va a venir a dar! ¡Ve la escoba! Puedo por tu otro copa y no regalas. No me puedo morir porque ya tiene fila luego. Sí, me llevo que no me puedo morir. Pega. No me puedo morir. Pega. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Voy a elegir cualquier final, si ya vos se te canta la... 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 Se te canta la gana Hay distintos finales Por eso hay distintas cosas Si, ellos vienen colando por acá Yo lo voy por allá Voy a decirle que todo Ya está Ya está, vale Miren, es muy fácil Aún no me lo falté Voy acá ¿Qué hay ya? No me lo falté Ay, que era el difícil El de los pobres No me lo falté 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 Mira, estaba la color amarillo Amarillo, 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 amarillo monismo no se va a decir Ay, Dios mío, está re difícil Me yo, overall No, no te lo podes hacer. No, guau, me ve como lo paso de uno. No, no. No, no. No te lo podes pasar tres segundos. No, imposible. Ya se de donde está. Es por acá, pero... Se me fue todo. Listo, estoy por acá. Es por este. Es por este. Listo. Ya está. Nada más falta... Que nos pasemos esto, que está bien difícil. Para la parte de arriba, la hora, no, está medio medio. Pero la parte de arriba, donde nada más están esos fierritos y... Te caí, te arrecondas re precalentad, eh. Ya se, ya se. Voy por acá. Salto por ahí. Voy por ahí. Me robé. Arroz con la visuela. Viste, eres aparte. Ah, pero que me da... Es que me está picando. Oh, mira, te juro que no apreté el botón de saltar y mira. Te juro que me reconoce. Tres, esperé. Chicos. Por fin, eran dos años. Conseguí la llave. Hace este maldito parkour. Es hora de hacerlo. Ya sé qué debería hacerlo. Pero por lo menos dame un cubo. Ah, por qué. Te juro que si yo pierdo hora, no pasa nada. Porque ya lo completé. Es mejor... No, ¿sabes qué? Es mejor que me maten Así yo todo el color rojo. Entonces me puedo difrasar y voy a hacerlo más rápido. Me interesa. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que no nos vean, no nos vean, no nos vean, no nos vean. Después de esto me voy a desayunar. Ya son las dos y del tren. No, es de la noche, es de la tarde. Es de la tarde, eh. Si, le pongo la cámara, mira. Si, le pongo la cámara, sí. Bien, para que vean, está de tarde. Está de tarde. Viste, está de tarde. Va, está medio, está nublado, pero bueno. Sí. Voy a ver. Me corta mi huevo. No, 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 no. Si, yo no pienso. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!